Y la Asamblea Legislativa ratificó parte de la millonaria inversión para fortalecer la atención a la primera infancia. La política impulsada por la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, el gobierno destinará 600 millones de dólares para la educación y salud de la niñez. La nueva Asamblea Legislativa ratificó dos créditos que juntos suman 500 millones de dólares para que el gobierno del presidente Nayib Bukele fortalezca la atención a la salud y educación de la primera infancia. En ningún momento lo consideramos despilfarro, lo consideramos una inversión porque invertir en la primera infancia es invertir en nuestro país. Estamos aprobando sueños, estamos aprobando el inicio de un mejor futuro para la niñez salvadoreña. Yo personalmente como madre hubiera querido que cuando mis hijos estuvieron en la primera infancia el gobierno se hubiese preocupado por proveerle estos servicios. El financiamiento proviene del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 250 millones de dólares serán destinados a la adecuación de espacios físicos y formación de docentes en la primera infancia. Por primera vez en 10 años desde que se creó la carrera de primera infancia el técnico se va a actualizar la currícula nacional y de esta manera se certificarán a los centros educativos que ofertan también la posibilidad de tener educación en primera infancia. Además otros 250 millones de dólares serán invertidos en la rehabilitación de establecimientos con servicios de salud materno infantil, hogares de espera materna y centros rurales. Se invertirán 183 millones de dólares para rehabilitación de la infraestructura y equipamiento de la red también de servicios de salud. La prestación de servicios de salud a madres adolescentes, atención prenatal, atención a parto. Esta es la inversión más grande en primera infancia y refleja el compromiso del gobierno del presidente Nayib Bukele y de la primera dama Gabriela de Bukele por buscar el desarrollo del máximo potencial de la niña salvadoreña. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias!